Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Con más del veinte por ciento de la fuerza policial de los municipios integrada, este lunes culminó la primera etapa de la conformación del mando policial unificado de Michoacán, con la firma de los treinta y un alcaldes del PRD y PT, suman ya un centenar de municipios. Por la parte más importante que tiene que ver con asumir el control, esa parte ya inició, como lo comenté anteriormente, cerca de veinte por ciento de el estado de fuerza de todo el estado de todos los municipios, ya forman parte del mando unificado en lo operativo. Los veintinueve alcaldes del PRD y dos del PT se sumaron este día al acuerdo para el mando unificado y dieron inicio a la revisión de los anexos con los que se creará una camisa a la medida de las necesidades de cada municipio. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El Ayuntamiento de Morelia firmará esta tarde la integración del mando unificado policial, aseguró el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, en el marco del primer informe del Consejo Juvenil Ciudadano. Primero es firmar el mando unificar a las fuerzas del estado, para después todas las fuerzas del estado, coordinarlas ya como uno solo con la federación. Yo estoy seguro de que esto va a reeditar mucho y en la capital, por supuesto que tenemos que crecer más. Al firmar este acuerdo del mando unificado, el gobierno municipal trabajará en conjunto con el estado para atender las áreas de seguridad. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Reconoce el alcalde de Chinicuila, Michoacán, Justo Humberto Virgen Cerrillos, que su cuota mensual con el crimen organizado era de hasta trescientos mil pesos. Primero fue el diez por ciento, después llegó hasta un diecisiete por ciento de lo de de ramo treinta y tres, más aparte el diez por ciento de lo de gasto directo. ¿Qué era económico ya el monto, cuánto era ya lo que pagaba por mes más o menos? Hablaremos de unos doscientos cincuenta, trescientos mil pesos. ¿Cuánto los de gasto de pagas? Desde, eh, ¿qué fue? Treinta de mayo, cuando se levanta la población como grupos. El alcalde de extensión perredista dijo que con el surgimiento de los autodefensas en Tepalcatepec, Buenavista y Cualcomán, se complicó la situación, ya que tenía que depositar los pagos en el banco, hasta el mes de mayo de dos mil trece, que en Chinicuila se armó la gente y terminó el cobro. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El primer módulo en Morelia de un núcleo de apoyo fiscal denominado Centro de Servicios Empresariales del Servicio de Administración Tributaria SAT, fue inaugurado en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Lo que se busca principalmente es abrir más puntos de atención, en este caso, con este núcleo de apoyo fiscal, es tener más apertura, tener más alternativas de apoyo a los contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales de manera oportuna. Torres González dijo en pocas palabras, se busca facilitar la manera en la que se puedan inscribir de forma física y personal en el Registro Federal de Contribuyentes y actualicen sus obligaciones fiscales sin ningún costo. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Carlos Torres Piña, presidente del PRD en Michoacán, alzó la voz para que el gobierno federal no vaya a realizar otro michoacanazo. Los tribunales nos dieron la razón, hace cinco años, a través de la violación de los derechos humanos, prácticamente por parte del gobierno federal, hubo la detención de 11 presidentes, 16 funcionarios estatales, a un juez del estado y algunos elementos de las policías. Recordó, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa agredió a su propio estado con dicha acción. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con la participación de 140 bailarines y una asistencia de más de 500 personas, se llevó a cabo la Salle Fest 2014, donde grupos de diversas escuelas compitieron por el primer lugar, mostrando su talento en danza. Con la participación de los anfitriones de la Universidad Lasalle, se integraron para concursar los de la Vasco de Quiroga, Instituto Pedagógico Piaget, y una participación especial del dúo Calipso, así como Dasjare Juvenil. En el evento fue reconocido el talento de Universidad Latina de América, quien presentó la coreografía ganadora en concursos anteriores. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Aún sin definir quién será el alcalde sustituto en el municipio de Lázaro Cárdenas, tras el auto de formal prisión contra Arquímedes Oseguera, señaló Carlos Torres Piña, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática. No, solamente está el encargado del despacho, como ustedes saben, es el síndico. Nosotros tendremos una reunión de trabajo con ellos al ratito, estaremos escuchando las opiniones, ojalá pueda haber una propuesta que ayude a que el estatal y los legisladores puedan presentar de manera unánime. En el tema de la firma del mando unificado realizado por el PRD, ese día en Casa de Gobierno, Torres Piña afirmó que la mayoría de sus observaciones han sido resueltas. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La Universidad Vasco de Quiroga ha logrado que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal a nivel federal valide la nueva maestría de justicia penal que iniciará el próximo ciclo escolar en agosto, comentó Luis Guillén Ángel, coordinador de posgrados de Derecho. A partir de la primera quincena del mes de agosto próximo, estamos en condiciones de poder generar de entrada una matrícula de tres grupos, aspiramos a tres grupos, que pudieran variar de 20 a 30 alumnos por grupo. La maestría que impartirá la UBAC pretende incidir en la formación profesional de todos aquellos interesados en el nuevo sistema de justicia penal. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Con clima nublado y lluvias interminentes, el estado de Michoacán se mantiene alerta por el fenómeno meteorológico de Amanda, primer huracán de esta temporada que desde el jueves pasado afecta a varios estados de la República Mexicana. Las zonas de mayor alerta puede ser la costa, sin embargo, la lluvia muchas veces no se presenta en ese lugar, se presenta tierras adentro. Entonces, todo el estado tiene que estar en alerta. Aunque el mal tiempo se ha registrado en todo el estado, son los municipios de la costa y tierra caliente los que más han presentado lluvias, pero hasta el momento ninguna contingencia que ponga en riesgo la vida de personas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Sin daños, Michoacán por el sismo de 4.7 grados que se registró la mañana de este lunes con epicentro entre los municipios de Ario de Rosales y Huétamo. Uruapan lo reportó, Turicato, Ario de Rosales y ninguno reportan daños. Aquí en Morelia no tengo reporte que se haya sentido. Durante el presente año, este es el primer sismo que se registra con epicentro en Michoacán. Casi todos han sido en Oaxaca y Guerrero. Para Pasar TV, Sandra Sáenz. Los integrantes del Consejo Juvenil Ciudadano entregaron su primer informe de actividades al alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, en Palacio Municipal. El día de hoy no tenemos más que agradecimiento, en efecto, reconocimiento a su compromiso de participar con la sociedad, de participar con su comunidad. Las actividades realizadas por el Consejo Juvenil Ciudadano son deportivas, académicas, altruistas y de apoyo al desarrollo integral de este sector de la sociedad en la capital michoacana, comentó el secretario técnico del organismo, Roberto Arias Trujillo. Con información de Andréa Fernández, informa a Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.